En entrevista colectiva, el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en Oaxaca, Manuel García Corpus, comentó que desde hace dos años la plaga de roya afecta a los productores oaxaqueños de café. Ante ello, explicó que la delegación a su cargo ya está implementando acciones para combatir la peste. Tiene dos años que está presente la roya del café. Nosotros en este año estamos impulsando un programa integral para atacar la roya del café. En primer lugar, vamos a establecer seis viveros por cerca de 6 millones 500 mil pesos en lugares estratégicos para producir 500 mil plantas y iniciar la renovación de cafetales, porque los cafetales que se tienen ahora son cafetales de 50, 100 años, que no tienen labores culturales, que no se tiene el cuidado para efecto del control de la plaga que está afectando a los cafetales. La roya de café es una de las plagas más catastróficas de toda la historia. Está catalogada dentro de las siete pestes y enfermedades de plantas que ha dejado mayores pérdidas en los últimos 100 años. Ante esto, García Corpus reiteró que la Zagarpa priorizó la participación de especialistas en cada una de las zonas afectadas por la plaga, quienes brindarán asesoría técnica a los campesinos. Aseveró que en 15 días se espera tener el diagnóstico de los productores afectados. En el 2015 estaremos prácticamente llevando a cabo un programa de sanidad vegetal, donde vamos a establecer la dotación de mochilas aspersoras, capacitación, orientación en labores culturales, renovación de cafetales y se está haciendo la investigación con el SNIP para poder producir una variedad de oro azteca de café que es resistente a plagas y enfermedades y en particular a la roya del café. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.